Primero, la línea y el hexágono. Después, el círculo de Dubái. Y ahora, un enorme cubo. A comienzos de este mes, Arabia Saudita presentó su más reciente proyecto, el Muqab. Es un cubo de tal magnitud que podría encajar 20 edificios Empire State en su interior. Arabia Saudita lo describió como una puerta de entrada a otro mundo con una cúpula holográfica que lleva a sus visitantes a otros planetas y reinos mágicos. ¿Es solo un ardid publicitario o realmente se construirá el Muqab? Y si es así, ¿cuándo estaría abierto al público? En este video examinaremos todo lo que sabemos hasta ahora. Arabia Saudita es una nación próspera en el corazón de Medio Oriente, conocida por sus enormes reservas de petróleo. Pero es precisamente de este petróleo que Arabia Saudita desea depender menos. Por eso, han comenzado a promover y construir gigantescos megaproyectos bajo el eslogan Visión 2030, para desplazar lentamente su economía del petróleo y enfocarla en el turismo. El más grande de estos proyectos es NEOM, un proyecto de un billón de dólares que incluye una ciudad de 170 kilómetros de largo, una ciudad portuaria flotante llamado Octágono y una colosal estación de esquí en el desierto de Arabia denominada Trojina. Ya hemos mencionado NEOM en alguno de nuestros videos anteriores, pero en las últimas semanas ha habido noticias importantes sobre estos proyectos. En enero, el CEO de NEOM anunció que el 20% de la infraestructura total de la ciudad ya estaba terminada. Un video de actualización que comenzaba con las palabras, ni más es real. Mostraba imágenes de extensas obras de construcción, incluida la línea, el hexágono y la Trojina. Arabia Saudita ya ha establecido alianzas con importantes empresas como Oracle y NVIDIA, que ayudarán a implementar la tecnología de inteligencia artificial de NEOM en toda la ciudad. Como si el anuncio de NEOM, que incluye la línea y el octágono y la Trojina no fueran suficientes, ahora hay un proyecto adicional. Bienvenidos a Nueva Maruba. Este cubo es la incorporación más reciente a la visión 2030 de Arabia Saudita. NEOM ha acaparado la tensión en los últimos meses, pero Arabia Saudita no quiere descuidar a otras metrópolis importantes del reino. Por eso, New Maruba se construirá en Riyadh, la capital de Arabia Saudita. Riyadh ya es una ciudad de rápido crecimiento. Hace 50 años ser un pequeño poblado con menos de medio millón de habitantes, pero ahora tiene más de 7 millones, siendo la tercera ciudad más grande del Oriente Medio. Y según el príncipe heredero de Arabia, Mohammed Bin Salman, el proyecto New Maruba se convertirá en el centro urbano más grande del mundo. Se espera que este nuevo distrito impulse el crecimiento de Riyadh a un nivel superior. Contará con más de 80 espacios de entretenimiento, varios senderos para caminar y un importante museo. Y obviamente en el corazón de todo, el colosal Mukab. Mukab significa cubo en árabe, por lo que el edificio se llamará literalmente el cubo. La construcción de formas geométricas simples en una escala asombrosa parece ser un tema recurrente en los megaproyectos de Arabia Saudita. Después de la línea y el octágono, el Mukab ha sido descrito como el nuevo rostro de Riyadh. El exterior del cubo se inspira en la arquitectura tradicional, un estilo empleado por la gente de Arabia Saudita durante cientos de años. La hermosa superficie resplandecerá el sol y dominará al horizonte de Riyadh. La magnitud de este cubo será asombrosa. Con 400 metros de altura, se clasificará como un rascacielos super alto. Si estuviera en Dubai, sería el cuarto edificio más elevado. Pero a diferencia de otros rascacielos, el Mukab también tendrá 400 metros de ancho y dominaría por completo el horizonte. Para contextualizar, podrían ubicarse 20 edificios Empire State dentro del Mukab. Opacaría los edificios en forma de cubo existentes en otras partes del mundo. El cubo de Berlín, por ejemplo, es un llamativo bloque de oficinas en Alemania. Sus lados espejados son impactantes, pero solo mide 40 metros de altura. Mil de estos podrían caber dentro del Mukab. En términos de volumen, este cubo podría convertirse en la estructura más grande de la Tierra, superando con creces al actual poseedor del récord. La fábrica Boeing Everett en Washington. De hecho, sería tan grande que la fábrica de Boeing cabría 5 veces en el cubo. Pero, ¿para qué se empleará todo este espacio? Poner un pie dentro del imponente cubo es como adentrarse en otro mundo. Una cúpula colosal se erguirá sobre sus visitantes, mostrando distintas realidades virtuales. Se espera que estas imágenes holográficas hagan que los visitantes del Mukab se sientan como si estuvieran en un mundo diferente. En un instante podrías estar en el fondo del océano, mientras que en otro momento te encontrarías en la superficie de Marte o en un mundo mágico de fantasía. Está destinado a ser una experiencia inmersiva única en su tipo. En el centro de la cúpula habrá una torre en espiral que parece casi un hormiguero o soportes de hongos que se elevan desde el suelo hasta el techo. Esta torre está pensada para ser un destino de lujo para turistas de todo el mundo. Contará con restaurantes, habitaciones de hotel, miradores, cines y teatros. La torre y la cúpula quedarán rodeadas por el enorme cubo. Las cuatro esquinas del cubo también estarán repletas de instalaciones apiladas en torres como si fueran rascacielos. La parte superior también se utilizará para albergar lagos, césped y árboles. Si tiene sentido construir un lago en él o si es posible es otra cuestión. Si disfrutaste este video hasta ahora, ayúdanos en nuestro camino hacia los 2.000 suscriptores y asegúrate de suscribirte a una birra. Entonces, ¿por qué el MUCAB tiene forma de cubo? Según los diseñadores del MUCAB, el diseño en forma de cubo es la estructura más eficiente para acomodar todas las tecnologías avanzadas que respaldarán la experiencia en general. Aún no está claro cómo pretenden mostrar los mundos virtuales, pero la tecnología deberá ocultarse en el espacio entre la cúpula interior y el cubo exterior. Entre la cúpula y la estructura externa, también será necesario contar con un conjunto robusto de viguetas y vigas para sostener los jardines en la parte superior del cubo. El diseño en forma de cubo también busca hacer que el MUCAB sea más icónico. El MUCAB proporcionaría a RIAD un hito único que haría que la ciudad se destacara. Cada vez que alguien contemple una foto del cubo, asociaría de inmediato con RIAD. No obstante, la forma ha generado algunas críticas. Algunos individuos sostienen que se asemeja a la CABA en la Meca, otra ciudad en Arabia Saudita. La CABA es el lugar más sagrado del Islam. Cuando un musulmán reza en cualquier parte del mundo, se asegura de orientarse hacia ella. Pero otras personas han desestimado la similitud y han señalado que la CABA no es el único cubo en el mundo. Cuando se construyó el cubo de Berlín en Alemania, nadie mencionó que se pareciera a la CABA. Entonces, ¿por qué el MUCAB debería ser diferente en esta cuestión? Estas personas también resaltaron que la corona saudita es musulmana. En mi opinión, no construirían intencionalmente un edificio ofensivo con forma de CABA, así que la similitud es probablemente accidental. En general, el anuncio del proyecto MUCAB ha sido recibido con entusiasmo e intriga, pero todos tienen la misma pregunta. ¿Se construirá realmente? La construcción aún no ha comenzado, pero en teoría se iniciaría en los próximos meses. Arabia Saudita ha prometido que el proyecto estará abierto al público en 2030, al igual que los otros proyectos de visión 2030, incluidos la línea, el octágono y trojina. En comparación con la línea, esto es probablemente más factible, no obstante, sería prácticamente el proyecto más grande jamás edificado. Es por eso que el resultado es difícil de prever, así que vamos a dividirlo en tres escenarios diferentes. El primer escenario posible, el que probablemente Arabia Saudí no desearía más, es que la construcción del cubo empiece en los próximos meses, y el cubo de 400 metros de altura se complete en 2030, exactamente como lo han anunciado. Riyadh obtendrá su nuevo ícono y poco a poco atraerá a más y más turistas de todo el mundo para convertirse en uno de los lugares más visitados del planeta. Si todo esto te suena demasiado optimista, es porque hay bastantes obstáculos que superar, los que nos lleva al segundo escenario. Los expertos financieros ya muestran escepticismo sobre la viabilidad del proyecto. No ven cómo Arabia Saudita encontraría el dinero para construir otro megaproyecto ambicioso. El doctor Andreas Craig, experto en estudios de Medio Oriente en King's College London, dijo que las finanzas de todo esto no están completamente aseguradas. Unos días después del anuncio del MUCAB, CNN presentó al Fondo de Inversión Pública cómo planeaba financiar el proyecto. El PIF respondió que aún no se han revelado los detalles financieros, pero que pronto se dará a conocer más información. Mucho dependerá de la inversión extranjera. Para 2030, Arabia Saudita espera generar más de 100.000 millones por año, lo que ayudaría a financiar proyectos como el MUCAB. Todavía no es tan cerca de esa cifra, pero si se pudiera generar suficiente publicidad, la inversión extranjera podría incrementarse rápidamente. Pero no hay garantías de que eso suceda. Amnistía Internacional acusó a Visión 2030 de faltas de derechos humanos, lo que dejó una mancha en todo el proyecto y ahuyentó potencialmente a los inversores extranjeros. Pero incluso si Arabia Saudita recauda el dinero, hay un desafío mucho más difícil de superar. ¿Es este megaproyecto incluso tecnológicamente posible? Hologramas como los descritos en el anuncio de MUCAB aún no existen. Algunas empresas de vanguardia, como Lightfield Lab, han realizado algunos avances importantes en los últimos años, pero los hologramas a la escala de la cúpula del MUCAB siguen siendo ciencia ficción. Probablemente se podría lograr un efecto similar utilizando pantallas LED gigantes. Eso precisamente es lo que está sucediendo en el MSG Sphere, un proyecto que se está construyendo actualmente en Las Vegas y se espera que abra este año. Este lugar de entretenimiento tendrá la forma de una esfera gigante con una pantalla envolvente completamente cubierta por la pared interior. Con 15.000 metros cuadrados será la pantalla más grande del mundo, aproximadamente del tamaño de 3 campos de fútbol. Está diseñado para transportar al público de la esfera a mundos inmersivos como el MUCAB en Arabia Saudita. Pero hay una gran diferencia. La pantalla MUCAB tendría que ser al menos 20 veces más grande que la actual esfera de la MSG y es difícil saber si se podría construir una pantalla tan grande. Y no nos olvidemos del lago gigante en el techo del cubo. Millones de litros de agua aumentarían significativamente la tensión en la estructura. Por lo tanto, el cubo tendría que ser extremadamente resistente y también completamente resistente al agua. Si el lago tuviera una fuga, tendría un efecto devastador en la costosa tecnología que se encuentra directamente debajo. En otras palabras, el cubo ya se enfrenta a algunos desafíos importantes. Sin el dinero para pagarlo o la tecnología para respaldarlo, existe la posibilidad de que nunca termine. Pero hay una tercera opción. Tal vez el cubo se construya algún día, pero en una forma reducida y menos ambiciosa. Podría reducirse en tamaño de 400 metros o unos 200 metros o menos. Incluso a unos 100 metros. Seguiría siendo el edificio en forma de cubo más grande del mundo y un sitio impresionante para contemplar. Sería una decepción en comparación con los diseños actuales, pero seguro que mejor que nada. Es imposible saber qué sucederá a continuación. Pero una cosa es segura. Se perfila como un par de años fascinantes. Cuando finalmente llegue de 2030, el MUCAB, la línea y otros proyectos innovadores podrían abrir sus puertas al público. O tal vez ninguno de ellos esté terminado. ¿Qué opinas? Házmelo saber en los comentarios de este video. Y si deseas saber más sobre Visión 2030, debes ver nuestros próximos videos. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima. Salud.